Continuamos en su programa e-commerce hace unos años atrás cuando se hablaba de tecnología la misma se asociaba únicamente con la parte oscura de la misma o estamos hablando de hardware de software pero todo muy centralizado a procesos de ti ahora sabemos que la tecnología está en todo lo que hacemos en la educación la comunicación los negocios el entretenimiento la socialización en fin nosotros hemos cambiado gracias a ella y ahora conoceremos la opinión de otro de nuestros expertos sobre los siguientes cambios o desarrollos a los que nos vamos a exponer en este 2012 Rogelio Maña actualmente trabajo como director creativo de medios interactivos para tribu de debes y en esta ocasión quisiera contarles brevemente aquí desde Minatal Honduras en San Pedro Sula sobre las tendencias del social media para el 2012 un poco lo que lo que se habla de hacia dónde van los medios sociales y hacia dónde va en sí la tecnología social el primer punto es la consolidación de las redes actuales este el 2012 tal vez no traiga nuevas redes tan fuertes o aunque siempre pueden haber sorpresas pero si va a ser un año para consolidar lo que lo que se llaman las cuatro grandes facebook google plus twitter y link en recordemos que dentro de esto facebook pasa a cotizar a la bolsa esto la va a potenciar a nivel financiero y con la entrada del facebook timeline que se activó hace hace unas semanas está claro que lo que facebook busca es recibir mayor cantidad de información de parte de la gente entre más información nosotros compartamos con facebook más capaces facebook de dirigirnos publicidad personalizada y ésta es este es el secreto es entre usted más información ponga con facebook más publicidad personalizada le va a llegar y esto básicamente para competir contra un gigante como google tenga que actualmente tiene contacto con facebook y te hechas que seleccionara mi 7 8 8 10 10 11 12 10 12 Pero la importancia de Twitter está más allá que la adopción. No es como en Facebook donde la adopción, el hecho de que yo use Facebook, la hace importante. En el caso de Twitter, lo que la hace importante es que la gente relevanta que usa Twitter. Para ponerles un ejemplo para que quede más claro. En este momento los medios masivos reciben sus noticias de agencias de noticias. Y estas agencias de noticias son las que les mandan las noticias para que ellos puedan compartir. Bueno, lo que va a pasar con Twitter o lo que está pasando ya pasa con Twitter es que se está convirtiendo casi como en un boletín mundial de noticias. O en un canal mundial de noticias dominado por la gente. Cualquier ciudadano que está en Twitter puede subir información y se vuelve como un gran canal mundial para recibir información de forma inmediata. Por eso es que aunque usted no esté en Twitter, va a recibir la importancia de Twitter en ese sentido. Las informaciones ahora llegan primero por Twitter y después son adquiridas por otros medios. Google Plus, siendo la red social más nueva, ha crecido, para ser una red social nueva, ha crecido a un ritmo vertiginoso. Pero si ustedes creen que tal vez no va a tener el tamaño de Facebook o tampoco es que va a desplazar a Facebook. Pero si hay que mantenerlo bajo la vista porque Google es la red de contenido más grande, como lo hemos mencionado. Y lo que anda buscando Google es no solo indexar la información de la web, sino indexar la información social. Lo que usted pone día a día, lo que usted pone sus actualizaciones. Y lograr esta indexación para que cuando uno busque algo pueda incluso encontrar en el momento la información que está llegando. Esto es parte de lo que Google Plus quiere hacer y la otra parte a la que le está apostando es a las páginas de negocio, las páginas de marca. De repente incluso Google Plus le va a poner más énfasis a las páginas de marca que lo que Facebook hace con sus Facebook Pages. Entonces no descartemos el poder de Google Plus sobre Facebook. Y en el caso de LinkedIn, que es una red social tal vez no tan conocida para algunos, pero los que lo conocen saben que es muy orientada a la parte profesional. Ellos siguen buscando en el 2002, seguirán buscando un modelo de sostenibilidad. Ya están cotizando la vuelta, ya son una empresa pública. Y lo que vamos a poder ver es que tal vez se van a involucrar más con aspectos como la búsqueda de trabajo, el reclutamiento, con departamentos de recursos humanos. Y de repente tal vez alianzas estratégicas o compras con competencias como lo que es Monster.com, que es el dueño de Brand Child, una otra red social profesional que tiene como base Facebook. Pero básicamente LinkedIn va a estar acomodándose en el 2012 para lograr un nicho claro. En el 2011 el social media salió completamente del clóset. Ya no es tan misterioso. Los móviles arrasaron y las tabletas probaron su poderío. ¿Qué más nos va a traer este 2012? La segunda tendencia, esta es la primera de consolidación, la segunda tendencia son las aplicaciones y la movilidad en la nube. Esto es una tendencia que ya comenzó, pero no va a parar en el 2012. Lejos de eso se va a acelerar. Es la adopción de smartphones y de tabletas. Todavía falta para que todo el mundo pueda adoptar un smartphone. Pero esto va a seguir creciendo y lo mismo pasa con el mercado de tabletas impulsado por el iPad, el gran ganador, y también un poco, si las ventas lo dicen, por tabletas como el Kindle Fire de Amazon. El punto es que el consumo de información vía tabletas va a ser mayor. La razón, la movilidad y la facilidad de acceder a aplicaciones a través de lo que llamamos la nube, a través del internet. Entonces, lejos de bajar programas e instalarlos en un disco duro, las aplicaciones nos permiten llevar nuestra información para todos lados. Y la tendencia está siendo que casi todos los negocios están haciendo sus versiones. No solo tienen páginas web, sino que tienen aplicaciones. Aplicaciones de compra, aplicaciones financieras, aplicaciones utilitarias. Entonces, esta tendencia a hacer aplicaciones es simplemente porque vamos a poder llevar nuestras transacciones a todos lados. Vamos a poder llevar el comercio que hagamos a todos lados. Entonces, los smartphones, más las tabletas, más las aplicaciones en la nube, va a ser otra de las consolidaciones para el 2012. Y, por último, bueno, no por último, realmente todavía faltan dos. El tercero son lo que yo denomino sistemas operativos sociales. El concepto de sistema operativo social es que las dos tendencias, la consolidación de las redes sociales y la utilización de los aparatos móviles, nos va a llevar a que compartamos todo lo que hagamos. O sea, cada vez más, los aparatos móviles y las redes sociales nos van a permitir que todo lo que hagamos sea compartido. Ya sucede con las fotos, ya sucede con la música, y va a empezar a suceder mucho más con las compras, con las consultas sobre una compra. Básicamente, vamos a empezar a compartir nuestra vida mucho más. Obviamente, habrá personas que sean un poco más dudosas y tengan sus cuestionamientos de privacidad, pero la tendencia está siendo muy clara hacia que vamos a empezar a vivir nuestras vidas bajo un sistema operativo social. Todo lo que hagamos va a estar siendo pensado en dónde lo voy a compartir, a quién se lo voy a mandar, a quién se lo voy a enviar, voy a andar a un smartphone que se va a poder conectar a la web y compartir el momento que estoy viviendo y lo que estoy viviendo. Entonces, este concepto de sistema operativo social se va a consolidar en el 2012. Y por último, esta es una tendencia que esta sí es totalmente nueva y hay que verle totalmente nueva si es un éxito, porque lo que ha pasado ahora es que no se ha logrado, y es la mezcla entre la televisión y el internet. Después de varios intentos, empresas como Netflix, como Apple, como Google, e incluso las grandes cadenas como HBO, están haciendo grandes apuestas a mezclar televisión e internet. Este año particularmente hay que esperar el lanzamiento del aparato de televisión de Apple, que no solo será el contenido en una caja como lo tiene ahora, o el software, sino el aparato, es decir, un televisor marca Apple. Hay que recordar que Apple reinventó el consumo de música, reinventó el consumo celular y reinventó la computación con las tabletas. Entonces, aunque esto no es garantía, puede que reinvente el concepto de televisión. Entonces, hay que mantener el ojo puesto en lo que fue el último proyecto que Steve Jobs trabajó antes de morir. Entonces, es interesante y hay que mantener el ojo. Eso es un resumen de las muchas cosas que pueden pasar. En tecnología hay sorpresas, pero definitivamente lo que se siente para el 2002 es una consolidación de tendencias que ya comenzaron. Aunque hay que estar atentos a cualquier novedad o a cualquier nueva red o nuevo programa que aparezca y nada más. Eso es. Gracias por su atención y aquí en el canal pueden estar mis datos, mi correo electrónico si quiere preguntarme algo, mi blog. Y bueno, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Geek Out. A pocos días de acabar el 2011 y llegar al 2012, nos hemos dedicado a dar una visión panorámica de lo que nos va a esperar en este próximo año. Aunque las líneas están claras, hablamos del cloud computing, del móvil definitivamente, y de que lo social pasará a ser una columna convergente en todo lo que hagamos. Debemos continuar ahora con una pausa comercial. Al regresar tendremos las conclusiones a nuestro programa. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!